me dejó triste hombre entonces en este momento el politécnico jaime y sasa cada vez se encuentra sin una cámara de seguridad muchas locaciones lo está diciendo usted baños destruidos y esto se ha dado en estos últimos días con todo este acontecer desde que se están alborotando se están yendo a destruir su propio recinto claro nacho y eso yo ya les molestan algunos señores y me sacan pasquines es que hay que aracar el rector da yo me les meto a los movimientos me meto allá yo he padecido las las bombas lacrimógenas me gritan lo que usted quiera pero también hay una gran mayoría que me acoge que me dicen vamos rector vamos vamos a acompañar porque porque hombre no es justo que hagamos un paro o que hagamos unas manifestaciones públicas para que nos den plata a la universidad pública yo llevo muchos años en esto y desde que estudié en la antioquia peleábamos eso nosotros también exigimos más dinero para la universidad pública y hoy lo mismo y ahora que nos han dado la plata por ejemplo a mí en este gobierno el año pasado nos dieron más alrededor de 10 mil millones nacho primera vez muchachos de la mesa primera vez que nos dan la plata esa plata nos salvó el equilibrio propuestar el año pasado este año nos van a volver a dar unos recursos el gobierno nacional pacto con los estudiantes en las marchas del año pasado 4.5 billones primera vez en la historia entonces hombre a mí me parece que es de honradez reconocer a quien da la mano que falta seguirá faltando pero lo que no estoy de acuerdo es que digamos que vamos a salir a exigir dinero del estado cuando estamos dañando los bienes de públicos es que le estamos haciendo un daño a lo público que es lo nuestro ahora yo quisiera preguntarme aquí a través de estos medios que que no saben cuánto les agradezco esta invitación para que la comunidad de antioquia me entienda mira el politécnico algunas personas intentaron alguna vez llevárselo de allá querían que se fuera para barbosa o caldas cierto uno yo siempre me dejo puesto a eso claro a nivel comercial imagínense el centro comercial querían ahí nosotros tenemos 65 mil metros cuadrados más otro tanto el inem serían más de 120 mil eso es una en plena milla ahí entre las vegas y la la 10 es una verdadera mina de oro no una milla en una mina entonces a mí me parece que estos ataques de algunos señores que son muy poquitos yo no sé si será que son mandados por ese objetivo porque es que en la medida en que nos desgasten y nos hagan nos van a obligar a cerrar los vecinos están aburridos en este claro claro hombre yo hablo con los comerciantes de la renta no dígame las empanaditas que teníamos hay que quedar las venticas que traían ahí se han quedado cierto y cuánto vale un local comercial en las vegas entonces hombre a mí me parece que eso no está bien yo creo que hay una fuerza oscura muy grande que la tenemos que combatir con el mismo valor de la educación y es educando a la gente para que entiendan que tenemos que defenderlo público